Hola amigos, uno parece preguntarse dónde quedaron los que son tan democráticos, los que representan a las mayorías, porque resulta que los partidos con menos de 5% dentro de los cuales está la democracia cristiana, el PP, etc. Están presionando y se fueron a meter a la moneda, le pidieron una reunión al ministro Elizalde para que los ayude a no desaparecer, siendo que se supone que ellos son demócratas, es decir, que lo que quieren es ser representantes del pueblo, como siempre se llenan la boca los representantes del pueblo. Pero resulta que ahora están pidiendo que por secretaría, es decir, a través de alguna normatía, alguna pillería, algún resquicio por ahí, no se vayan finalmente a la quiebra los partidos estos políticos, que son muy mosquita, muy ratoncito. Llegaron este jueves representantes de partidos oficialistas para presentarle una iniciativa parlamentaria al ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde. Se señala que la idea de los llamados partidos chicos, que no representan a nadie, es crear federaciones para superar el umbral del 4% que estableció transitoriamente la comisión de expertos, posteriormente a ese aumento, a 5%. Pero yo le pregunto a la gente del partido demócrata cristiano, ¿no les da vergüenza ir a suplicar que a través de un proyecto de ley, a través de una secretaría prácticamente, se mantengan? ¿Y qué quieren ustedes? ¿Tener representación parlamentaria? ¿Ser considerados un partido político, aunque estén prácticamente los dirigentes de la democracia cristiana, por ejemplo? Pero no son solamente los demócratas cristianos. Está el partido de los comunes, al cual pertenece Claudia Mix. ¿Se recuerdan ustedes que siempre que nombro al partido de los comunes les menciono a Claudia Mix, que es diputada del partido de los comunes, que actualmente está allá en el Congreso, y que sacó el 2,25% de los votos, y sin embargo, tiene el aparato público, como salió en un reportaje hace tiempo atrás, lleno de familias. Hasta el gato de Claudia Mix está en el aparato estatal. También está el PPD, el partido del expresidente Ricardo Lago, con un 3,59%, no representan a nadie. Y sin embargo, vayan a ver cuántos expertos tienen. El Partido Demócrata Cristiano tiene un 3,78%. El Partido Radical, pero ¿cómo es posible que siga existiendo el Partido Radical? Tienen, escuchen queridos amigos, un 1,58%. Todo un partido, un partido político, tiene el 1,58%. El Partido Liberal, tiene un 1,17%. El FRBS, un 1,02%. Acción Humanista, un 0,07%. Esta gente no representa a nadie. Como les digo, es como si estuvieran los dirigentes, el secretario, los tesoreros, no sé, y quieren tener representación parlamentaria. Bueno, ¿y dónde están esos que se abrirán las grandes a la vea y todo el cuento ese socialista del PPD, de los comunes, del Partido Radical? Toda esa gente que supuestamente representan a las grandes mayorías y ahora van así de rodillas o en punto y codo como serpientes a pedirle a Álvaro Elizalde que les tire un salvavía porque se están muriendo estos partidos. Ya están muertos, solamente que no lo saben finalmente. Insisto, y les voy a repetir porque es realmente vergonzoso, que teniendo esos resultados, pretendan seguir con, no sé, un diputado, un senador, y finalmente lo que quieren es formar parte de alguna forma de las futuras alianzas de gobierno de la izquierda, de la centro izquierda y la ultra izquierda, para agarrar algún puesto político. No sé, les pueden dar una subsecretaría, les pueden dar un par de embajadas, la dirección de algún servicio público, en fin. Porque eso es finalmente lo que buscan estos partidos. Porque si ellos respetaran la democracia, si el fin superior de ellos fuera la democracia, bueno, dirían simplemente, oye, denme un paso al lado, porque acá lo importante finalmente es la democracia, que opere la democracia. Este miércoles, los comisionados que integran la subcomisión de sistema político de la comisión experta llegaron a un acuerdo. Las próximas elecciones parlamentarias a realizarse en el año 2025, se permitiría un umbral del 4% y para las siguientes subiría al 5%, o que el partido que alcance ocho escaños a nivel nacional. Si se considera el 5%, el número de partidos que quedaría fuera, aumenta a 9. 9 partidos políticos tienen menos del 5%. A los ya mencionados se sumarían Evópolis. Evópolis, ese partido que como que no es ni chicha ni limonada, no es de derecha ni de sen, de izquierda, no es de... Representa en el fondo como esa derechita media, media progresistona, no es así. Tiene un 4,81%. Revolución Democrática, ese supuestamente gran partido, los tipos que vienen a cambiarlo todo, tienen un 4,33%. Y estos tipos más encima, van a pedir que el gobierno los ayude con un proyecto cuya idea, la idea que tiene esta iniciativa, es evitar la fragmentación. Si acá no se trata de fragmentar, o no fragmentar, o de unir a estos partidos que ya no representan a nadie, casi con escocho o con cola fría, porque simplemente no representan a nadie. Tienen que hacerse una autocrítica. No pueden seguir existiendo, aunque tengan un nombre así como muy, muy, muy viejo. Y con jet lleno de pergamino, no sé, como la democracia cristiana. Pero si no tienen representación, si ya nadie vota por ustedes, si la gente finalmente no cree en ustedes, bueno, finalmente, simplemente, no pueden seguir existiendo, porque ya no representan a nadie. Pero, como les digo, se resisten, se resisten, porque se resisten, claro, a perder los privilegios, de tener la posibilidad de que en un futuro gobierno del sector de la izquierda, les den un puestecito político, como les digo, alguna embajada, alguna subsecretaría, alguna dirección de un servicio público, etc. Entonces, eso les duele mucho. Pero, finalmente, ¿cuál es la esencia de la democracia? Representar la votación de las personas. Y si ustedes no tienen arraigo, ya la gente no vota por ustedes. ¿Qué quieren? Tener un partido político donde esté el presidente, el secretario, el tesorero, y con eso optar a cargos públicos, o finalmente, a esos puestos tipo pitutocracia en el gobierno. Bueno, no, señores, tengan un poquito de dignidad y va a la casa. Bueno, queridos amigos, nos estamos viendo en un próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!